Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, pertenecientes al Centro de Investigación en Ingeniería Mecánica y el Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular, en colaboración con el Hospital Clínico Universitario de Valencia, en Cliva, han diseñado un novedoso implante intramedular para prótesis oseas personalizable a las necesidades de cada paciente. La patente del implante intramedular que estamos desarrollando se diferencia de los sistemas tradicionales rígidos y monolíticos, en que se compone por una serie de módulos expansibles, poliméricos, que se insertan en el hueso con holgura y una vez estando en el interior se pretensa el sistema y se fija por roceamiento al mismo. Patentado por la UPV y el Incliva, el implante puede ser utilizado como prótesis de cadera, rodilla, codo y hombro, clavos para reconstrucción de fracturas o vástagos para prótesis externas. El implante que estamos desarrollando se puede utilizar tanto como un implante endomedular para protetizar articulaciones de huesos largos, como la cadera, la rodilla, el hombro o el codo, para clavo endomedular en reconstrucción de fracturas de huesos largos o para protetizar amputaciones de miembro superior e inferior con una nueva técnica que hay que se llama fijación directa esquelética. Este sistema reduciría los principales inconvenientes de los implantes utilizados actualmente en la práctica clínica. Actualmente existen tres grandes problemas en el campo de los implantes, que es durante la implantación. En los implantes a presión, el implante se introduce martillazos en el hueso, con lo que puede causar fracturas si el hueso, sobre todo, no es de calidad. Cuando una vez que este implante sea osteointegrado por un proceso molecular con el titanio o sus recubrimientos, extraerlo es muy difícil y muchas veces se requiere una fractura controlada del hueso en toda su longitud para poder extraer el implante. Con nuestro sistema, estos dos procesos se facilitan muchísimo y se realizan de forma más segura. Al insertar el implante en el canal con holgura, impretensarse una vez en su interior, y luego al estar fabricado con materiales poliméricos, puede retirarse la interfaz de unión con una broca especial diseñada para este uso y retirar el implante de forma más segura y sencilla. Con nuestro implante, lo que hacemos es transmitir mejor las tensiones y deformaciones al hueso para mejorar los procesos fisiológicos de remodelación ósea. Presenta también importantes ventajas, tanto para los pacientes como para los profesionales médicos. Al ser un proceso menos traumático en la implantación, el proceso de recuperación sea mucho menor, aportando también al cirujano mayor control sobre toda la operación. El sistema aporta al cirujano un mayor control sobre la posición, alineación y fijación final de la prótesis al facilitar la inserción del vástago en el canal medular, eliminando la necesidad de insertarlo a presión dentro del hueso. Además, variando los diferentes parámetros de diseño geométricos del implante, se obtiene una prótesis personalizable para cada paciente. Cuando se utilizan amputaciones de fémur y húmero, se puede combinar con un collar percutáneo, también diseñado por los investigadores de la UPU y el Incliva, destinado a mejorar el anclaje de los tejidos adyacentes. Esto favorece la creación de una barrera protectora frente a infecciones.